¿Dónde está la marca? ¿Aquí? ¿Se ha ido para allá? Es que es lo menos que le podía pasar. Oye, ¿queréis que baje? Yo voy a bajar también. ¿Bajo? ¿Alguien tendrá que tirar de la cuerda esa? Si bajamos todo... Está flipado ahí, Carlitos, nene. Venga, que esto mola. Aquí la peña haciendo fotos. Mi niño... Tiene una cuca. El señor mesmao. Se ha quedado un poco mesmao. Se ha mermado. Se ha mermado un poco. Es un vídeo, eh. Estoy escuchando. Criticando, criticando las perras. Se ha mesmao. Perra... Linteando el terreno que va a subir por aquí. Eh, si la sube esta hay que hacerla, eh. Si, pero... Si, ya no lo dudes. Si la subes tenemos que bajar todos. Hombre, es más capacitado para subirla, eh. No, yo creo que estoy aquí, eh. Jajaja. Las tres Marías y D'Artakan ahí, criticando la moto. No, pero ya. El de aquí. El de este. Espérate. Me lo caria... Que uno se metan allí, de medio, para tirar atrás. Vale. Aquí en el hoyo este, no? Tú te agachas y yo te... Es la rodilla, mala. Cógete a la otra. Aquí en donde hay pinta aquí, no? Hay una piedra... Jajaja. Jajaja. Por aquí, no? Vamos a subir. Claro. Oscar. Estoy aquí sacando esas ramas, eh. Ves cortando el vídeo, tío. Está muy largo. No, no. Ya hay dos, ya. Vale. Si no... Si no lo tienes que montar luego. Tú te callas. Este es aparte. Este vídeo es aparte. Tira, tira. Tira, tira. Hala. Manu, haz lo mismo con la moto. Igual que has hecho con la de esta. Zipote, cabrón. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Poco? Mira el cabrón, que aún quiere tirar la moto más para abajo. Eh, vigilad la cincha, no se os lien las ruedas. Si no... No, ese tronco, déjame, no. Así, tal cual. No me estoy preocupado ya ahora de cómo voy a subirlo, eh. Por si la... Por pura cosa hubiera llegado bien aquí, le estiro hasta allá. No, no. No, no. Es que... Es que por aquí, Carlos, fuf... Estoy hacia la izquierda. Ah, eh. Bueno, a ver cómo sube. Carlos. ¿Dónde es que la sube? Por aquí, por allí. Por aquí, por allí. Aquí, aquí. Yo entiendo que le voy a meter aquí un poquito más plano, ¿no? Esto, aquí. Y yo que nos ayude de allí, de hacia arriba. Desde arriba, que ya no nos ayude de acabar de arrastrarla para arriba. ¿Con la braga en un momento? 500 euros. Rápidamente. Vale. Oye. Preparad pa... Espera, aquí estamos... Voy a dejar la cámara... Espera, espera. ¿Estaba volando? Oye. ¿Sabes que es la fuerte que va? Estaba volando. ¡Ivan! Lo va a arrancar. Y va a arrancar. Lo va a arrancar. Lo va a arrancar. Lo va a arrancar. Lo va a arrancar. Bien, bien, bien. Bueno, por lo menos está ahí, ¿sabes? Esa ficha... Hay que llevarme una cinta resulte. Esa ficha. Paramos, paramos. Una, dos y tres. Paramos, paramos, paramos. Una, dos, espera. Arriba, arriba, arriba. No, no, si la levantáis de abajo, no se va. Hay que levantar la rueda. Haz rodar la rueda. No me pasa que hay una escalón. Me calecamos un poco, ¿vale? Bien, bien, bien. Una, espera. Pon la rueda recta. Una, dos, tres. Pon la rueda recta si puede. Ahora aquí va a ser lo jodido, ¿eh? Intentad tirar el anillo. Yo la metería en diagonal. Pon la rueda recta si podéis. Espera, tira para aquí, recto para acá. Así, así, recto. Intentemos tirar recto. Que me pueda coger yo bien, espera. Venga, mariconas. ¡Mariconas! No. 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 No.